Se rienten en mi, en mi propia cala Sufren cuando estoy alente Se ríen cuando estoy amada Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son mi dos amadas Porque ellas son, porque yo mi amada Y si estoy yo, tengo cuidado de mi Como yo, y con cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre besa por mi vida Mi mujer me mima y me aprieta Mi madre besa por mi vida Mi mujer me mima y me besa Que Dios te pida, que todo es bella Porque ella me deja, que Dios te diga Que todo es bella, porque yo vivo Que me pierda, que Dios te pida, que Dios te pida ¡Vamos! 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 Vimo en la noche en la frente Que Dios te diga, Don't you feu Por que yo vivo en esta tierra Que Dios te diga Don't you prayers Por que yo vivo en esta tierra Que Dios te diga Don't you Mai Por que yo vivo en esta tierra Don't you pray Uno Ya ha Estado Don't you pray ¡Suscríbete al canal!